Hola gente, bienvenidos a un nuevo video, yo soy Perla, yo soy Alex y hoy os traemos el capítulo 16 de la primera temporada de La Casa del Búho y pedimos 200 likes y 20 comentarios para seguir trayéndolo al canal de Youtube ¿Me va un chizo? ¡Oh! ¡Pero! ¡Está haciendo florecitas! ¡Mira esto! ¡Dos guerreros luchando hasta el final! Pero eso se lo están enseñando en la escuela, ¿no? Porque no ha salido ningún otro capítulo, ¿qué capítulo es hasta el 16 que no? Sí Cuéntenme toda la info Supongo que ahora nos contará el contexto, donde he aprendido eso En la escuela yo creo que se lo están enseñando, le está yendo muy bien Serán como los deberes El teléfono todo quebrado Así estoy yo, todo el día viendo gatitos Imposible arrepentirse de algo relacionado con internet Oh, ¿sabias que la tierra es completamente plana? Sí, pero eso no es correcto Cariño ¡La mamá! ¡Ya no me acordaba! Ni ella se acordaba de su madre ¿Quién eres? Le diría ¡No! ¿Por qué no la llamaron por teléfono? ¿Qué se supone que digo? Hola mamá, no fui a acampamento, sino un reino de demonios para ser una bruja ¿Sabías que los demonios y las magias son reales? Ella estará curiosa No, ella se asustaría de nuestro mundo Así que al ocultarle la verdad, le estás haciendo un favor Sí Pero al no hablarle No Ay, pero se ha querido a vomitar Un montón de nichos Mira Y hay una reina ¿Qué es esa nota? Bien gruñona ¡Ostras! Yo creo que es una invitación, pues, ¿eh? ¡Una carta de amor! ¡Hombre, a mí no me hace tanta ilusión! ¡No quiere, eh! ¡Amity, está genial! No, ¿por qué? ¿Por qué? ¿No se lo tomó bien? ¿Qué tiene que hacer la reina Grom? ¡Ah, qué chulo! ¡Nostras, es con la fia! ¡Está mareado ya, pobrecita! ¡Hola, 36 horas! Mi primera experiencia de baile escolar Me parece muy original Usar ropa ridícula, tomar fotografías incómodas, presionar botones Esta arena es donde ha de mi debut como reina Grom, ¿cierto? ¿Y por qué no te ves emocionada? ¿Por qué esto no es solo una fiesta de baile? Este es Grom Es por Grometeo, el portador del miedo Es un monstruo que vive debajo de la escuela ¡Ah! ¡Ah, no! Cada uno intenta escapar Y un estudiante debe derrotarlo antes de que invada la ciudad Siempre optimista, Bump celebra una fiesta y lo llama tradición Lo más terrible es que Grom puede leer la mente y convertirse en tu peor miedo ¡Ostras! Y el niño es muy vergonzoso Si tanto te preocupa, ¿por qué no le dices al director, Bump, que quieres renunciar? ¡Claro! Al menos que hablar con Bump sea tu mayor miedo ¡Oh! Le tiene miedo a los payasos ¿Payasos? No A lo mejor no es a ningún payaso Y era como... Yo creo que va a salir que le tiene miedo a los papás o algo así La veo muy preocupada Es que dices que es vergonzoso su miedo No sé qué será Algo así debe de ser O miedo al rechazo, no sé Cosas así O no tener magia Puede ser Pobrecito Me gusta mucho el muñeco ¡Ella! ¡Qué guapa! ¡Oh! ¡Apahí! ¿Quién lo iba a decir? A lo mejor puede ayudarla indirectamente ¿Por qué se ríen? Porque no la ven capaz Claro ¡Ay! ¡Ay! ¡Qué asco! Pues sí que es Eso es un arañón Hay un poco de luz en tu araña A ver, aquí se va a demostrar Sí Se nota No es Annie ¡No! ¡Golpe de luz! ¡No puede ser Annie! ¡Qué duro! Yo creí que ese día No podía implorar Hay momentos Bueno, o sea, sí Es que no puedo evitarlo Ya lo tengo que decir Sí Las estoy chipiendo mucho Yo también Desde el capítulo anterior Cuando se dieron la mano Es que Como que hay algo Sí, hay momentos En los que noto Cierta tensión rápida Pero cierta tensión Como en este momento Así ¡Qué incómodo! Hablaste con Bump Fue tan terrible Como imaginabas Dijo que no Soy la reina Drom A menos que pueda encontrar un reemplazo ¿Y quién querría reemplazarme? Luz Luz La mató Yo Un cabezazo Yo es que no la veo preparada, ¿eh? ¡Ay, qué chulo! ¡Ay, ese perlín y el del osito! ¡No! ¿Le dijo que la iba a ir a visitar? No No Ah, entendí Que la iba a ir a visitar Yo le diría Mira, estoy bien Me lo estoy pasando muy bien Sin nombrar nada del campamento Por... Si ese pájaro Tuvo Me vuelve a hablar Voy a destruirlo ¿Lista para entrenar? ¿Cuál debería usar para el Grom? El que dice Bruja Con un lado oscuro Pero él se dice Soy una nutria Con un lado oscuro Soy una nutria Luz Necesitas tomar esto en serio Si no puedes derrotar a Grom Todos en la isla Tendrán que vivir Tu peor pesadilla ¡No! 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 Es por los demás también ¡No! 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 ¿Crees que entrenar te ayudará contra Grom? Luz Siempre te sobrepasas y termino rescatándote ¿Cuál es la diversión de ver a una niña En ser comida por un monstruo? Así es mi niña Bueno, tal vez se divertirá Mi niña ¡Qué bonito! Ayuda, era Algún consejo le puede darse el muro Pero ya no tenemos más tiempo Lo haré Brazos Muy encantados Ay, pobrecito O sea que no está atado Yo pensé que tenía atado el cuerpito Qué guapa Creo que esa carta es para Luz Será carta Es que no lo sé Ay, qué guapa Qué chula Qué combinación Ay, hacer buena pareja Estoy en el ship ¿Besos? No creas, pero niños En tus sueños Ahora le estoy ¿Sí? No creas La conocen La aman Al menos han oído hablar de ella Luz La Humana Si vale, ¿no? Que la ayude o no vale ¿Nahela puede ayudar? Ey, muchachos Cesarme no el besito Buena elección ¿Qué le puso? Ey, son hechizos que está aprendiendo Y no los dice, no lo cuenta Vale, esto ya los enfrento Ah, vale Ese es el hechizo de hielo No ¿Qué? ¿Esa no es la puerta a su mundo? Si ¡Su mamá! Pues si tiene algo que ver con la mamá Te dije ¿Qué es este horrible lugar? ¿Cómo van? No ¿Cómo le va a pegar a la mamá? Es mentira, Luz Guay, sí que le tocaron Bien agüitado Estoy sentado en mi zona de charla O sea que Tienes que hablar Bueno, si esa es la regla ¿Cómo puede ser? Tengo pánico escénico Yo, el rey de los demonios Bueno, a veces solo tienes que Lo sé, lo sé Imaginar a todos en ropa interior Oh, ¿dónde es eso? No lo sé Le acaba de perturbar la mente Estoy un poco raro No ¿Quién? Solo tienes que enfrentar tus miedos Como ahora lo está haciendo Luz No puedo hacerlo No puedo enfrentar mi miedo ¿Quién está sufriendo, Luz? ¿Qué escapó? No debería de haber escapado abajo Ah, claro No puede salir, claro Si no va a atormentar a todos No funciona ¡Bájalo! Ahí está ¡Eso! ¡Eh! Bueno, sí ¡Bum! Perlini Eres una chaquetera ¡Qué feo es escuchar eso! Ya, perdón Es que no sé cómo decirlo Cambian mucho de banda Eso, eso Lo mismo Chaquetera Pero date Ay, no No lleva armas siquiera ¿Por qué no puedes enfrentarme? ¿Por qué no puedes enfrentarme a tu propia madre? Tú no eres mi mamá ¿Cómo puedes decir esto, cariño? ¡Me rompes al corazón! ¡Estiza, picante! ¡Quita tus manos de mi humana Mediocre imitación de monstruo No No puede ayudarla, ¿no? Está bien Yo me encargo ¡Amity! ¡La salvadora! ¡Aaay! Se va a transformar en su miedo Sí ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! Debería haber peleado mi propia batalla ¡Yo! ¡Amitir! ¡No, tu temor! ¡No hay nadie! ¡Nadie no va a ver, tu temor! ¿Vamos a ver, tu temor? ¡No hay nadie! ¡Vamos a ver, tu temor! ¡No hay nadie! ¿Vamos a ver, tu temor num ben? rrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrt ¿En serio? Eso hace una comunidad ¿Para quién era? Dios que creo que era para Luz ¿Segura? Sí ¡Oh! ¡No! ¡Qué bonita imagen! ¡Qué bonitas! ¡Ojo! ¡Guau! ¡Hojaso! ¡Qué buen equipo! ¡Uy! Se lo comió ¡Ah! Los hechizos también Se los comió ¡Uy! A lo mejor aquí sí que hay beso, ¿eh? ¡Ay! Los cerezos ¡Ay! ¡Qué bonito! ¡Las dos son reinas! ¡Ay! ¡Ay! ¡Dilo a Amity, por favor! ¡Aaah! ¡No lo creo! ¡Demos un gran aplauso a nuestras reinas grandes! ¡Bellini! ¿A Luz? ¡No sé! ¡No sé! ¡Aaah! 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 Y hacen una super pareja ¡Han tenido pánico escénico! ¡Ellos me aman! Todo salió bien al final ¡Ay! ¡Qué bonito! Pero no pudo enfrentar a la mamá Lo de la mamá es un problema Dejémoslo solo Él quiere ser las dos cosas Es que ¿cómo le va a decir a la mamá que está en otro mundo? Mundo de magia Es... es algo difícil Yo creo que le está llamando otra vez ¡Ay! ¡Dile algo! ¡Aaah! ¡Misio, mija! Es el momento Claro, dile algo así Por lo menos que se quede tranquila Hoy fue un poco difícil Y no siempre sientes Es lo que te digo Que le cuente así por encima Pero cuando las cosas se pusieron difíciles Mis amigos me ayudaron Creo que te agradarían ¡Ay! Estaba sonando un teléfono ¡También te extraño, mami! Algún día voy a contártelo todo Algún día No puedo esperar ¡Ay! ¡Qué bonito! Espera, ¿alguien está escribiendo cartas con el nombre de luz? ¿Qué dices? ¡Qué raro! ¿Quién podrá ser? ¿Será Eda? Puede ser Para que la mamá no se preocupe No sé ¡Ay! ¡Qué chula! La verdad es que el traje del baile me gusta un montón Muy a su estilo ¡Ay! ¡Qué bonita! Muy a su rollo ¡Ay! ¡Amigo, bájate ya! ¡Cuántos horas llevo ahí! ¿Alguien puede bajarme? ¡Ay! ¡No! ¡No se olvide lo de él! ¡Eh! Bueno, por nosotras también nos vamos Nos vamos también Te quedas solo Este capítulo ¡Wow! Me ha sorprendido muchísimo Le voy a dar un 10 Ya las chipeo a full Lo siento mucho Pero las tengo que chipear Yo es que desde el principio sabía que esa cartita tenía algo que ver con luz ¿Por qué la ocultaba tanto? Yo pensaba que iba a ser algo relacionado a la vida que tiene ella A lo mejor problemas con sus papás Que iba a aparecer el papá o algo regañándola No pensaba que fuera a ser rechazada por luz Además el muñeco, ya que lo piensas bien y todo eso Pero sí parecía a luz Sí, sí parecía a luz Sí era la... Pero sí me pensé que sí era otra persona Pero sí era una invitación ¡Ay! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! Y al final Luz se entregó Sin que le dieran la invitación De ella misma se entregó Le dijo Yo voy contigo Y qué pareja Y no, qué pareja tan bonita Me encantan La pelea estuvo muy buena Los dos combinando sus poderes Y todo estuvo muy, muy, muy padre Y hacer una pareja muy chula Sí Muy cada una a su estilo Pero creo que se complementan muy bien Y desde hace un par de capítulos como que Yo ya veía señales Pero no quería decir nada Hasta que no pasara nada más Pero con la carta es que me queda claro que Que a mi tipo sí siente a lo mejor algo Falta luz Porque Luz nada más la ve como amiga por ahora Entonces... Por ahora Por ahora No es toda la situación A lo mejor no quiere dar a entender que la ve de otra manera Por lo menos no al público Es que Luz está siempre muy... En el mundo del yuppie Así que... Cierto Pero bueno Un diezazo Sí, yo le voy a poner un diez también